Nace hacia el cielo, mi bandera provinciana, yo caí celeste, como el sol de la mañana, su blanca espuma, que de norte a sur de flama, ese es el canto, de esta tierra americana, alta, serena, cual hermosa primavera, esta bandera, santiagueña y federal, cruce su espada, con orgullo soberana, y es su consigna, la justicia, amor y paz. Cruce su espada, con orgullo soberana, y es su consigna, la justicia, amor y paz. Cruce su espada, con orgullo soberana, y es su consigna, la justicia, amor y paz.